En la pista Los Alpinos en Corralillo de Cartago Concluimos la tercera fecha del Campeonato Nacional en Corralillo de Cartago Una pista muy bonita, un trazado completamente nuevo Fue el escenario de la buena carrera que tuvo el piloto generaleño Scott Vargas en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motocross Nos pone un poquito al frente, es un golpe de confianza para las carreras que se vienen de allá Un segundo lugar en la fecha Gracias a Dios obtuvimos un resultado favorable para mí y para el equipo KTM, Costa Rica y Antonitas en el cual nos posicionamos en el segundo lugar en la general y segundo en la fecha Un segundo lugar que lo coloca en el puesto 2 del Campeonato en la MX1 Para la cuarta fecha vamos a llegar en una mejor forma y ya con un poquito más de confianza viendo este resultado Una buena jornada tuvo el piloto generaleño en esta categoría